Servicio, Bilbao resuelve rápido, da tomar la hora, barco, barco en el centro, golazo, espectacular, goooool, universitario, vale, 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 Valera a los 41 minutos del primer tiempo con un sensacional cabezazo esquinado, pone universitario arriba en el monumental, dos para la U, uno para el alianza atlético de Suyana, gol, apuesta en total para ganar hay que creer, el pase templadito de barco y el cabezazo de Valera, ¡Topa! ¡Gol de la U! ¡Gol de Valera! ¡Gol! Para verlo muchas veces, ¿no? Porque la verdad, el centro de barco es muy bueno Para la pelota, levanta la cabeza, ve a Valera Es decir, no tiró la pelota, fue un pase de barco O sea, lo miró bien, lo miró y sacó bien a la cabeza Y lo demás es el 9 Canal exclusivo de Movistar TV Gracias por ver el video